Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre la fermentación. Somos ocho personas y nosotros les vamos a hablar sobre la fermentación alcohólica y ellos sobre la láctica. Principalmente yo les voy a hablar sobre la importancia de los hongos en la fermentación alcohólica y la láctica en sí, en toda la industria. En la industria biológica son importantes ya que estos son principales descomponedores de la materia orgánica, que puede ser el papel, el jabón o la leche. También ayudan a la conservación del suelo, ya que estos al relacionarse con otros organismos producen hormonas, clorofila y nutrientes. Y ayudan a mantener vivas a las plantas, ya que les brindan minerales, resistencia a la sequía y protección a los parásitos. En la industria alimentaria son importantes ya que nos ayudan a la fermentación, lo que estamos viendo hoy. En los cuales la fermentación puede actuar en los vinos, cervezas, quesos, embutidos, entre muchos otros. En la industria medicinal son importantes también ya que son utilizados como medicamentos y especialmente por el continente asiático son utilizados así. Estos contienen antibióticos que nos ayudan a tratar infecciones, enfermedades, virus, tumores y especialmente el cáncer. Hola, soy Juliana Cruz y hoy voy a presentar sobre la reacción química de la fermentación alcohólica. Es un proceso bioquímico de fermentación en plena ausencia de oxígeno, es decir, es anaeróbico, originado por la actividad de algunos microorganismos, los cuales son hongos, cuando consumen hidratos de carbono, que son glucosa o azúcar, como le quieran llamar, para obtener el alcohol de forma como etanol y dióxido de carbono en forma de gas, el cual infla la masa cuando se ordeña. Estamos hablando, o sea, estoy hablando de los deditos. Estos dos elementos los utilizamos nosotros, los humanos, y los hongos necesitan el ATP, que es adenosintrifosfato, para su metabolismo celular energético anaeróbico o, en pocas palabras, para aprovechar su energía. Bien, el etanol restante se utiliza en las bebidas alcohólicas tales como el vino, la cerveza, el sidra, el cava, etc. Muchas gracias por oír y basamos en nuestros dos compañeros. Bueno, mi nombre es Santiago y con mi compañero Alejandro les vamos a presentar cómo hacer deditos caseros por si lo desean. Los materiales que vamos a necesitar para esto son harina, margarina, azúcar, sal y el más importante que es la levadura. Esto es lo que les va a permitir que los deditos tengan esa textura. Y bueno, mi compañero Alejandro les va a explicar cómo hacer la masa y su preparación. Bueno, primero mezclaremos todos los ingredientes que dijo mi compañero junto con un poquito de agua y nos caería esta masa. Lo ideal sería que dejemos fermentar la masa por dos días y así sería lo ideal para poder hacer los deditos que queden bien. Pues primero amasaríamos la masa, la aplanaríamos y luego con un cuchillo la cortaríamos en tiritas, así se ve la masa. Con un cuchillo la cortaríamos en tiritas y le pondríamos lo que uno quiera, por ejemplo, salchicha, queso, bocadillo, etc. Y ya lo hornean y se lo pueden compartir. Buenos días, mi grupo y yo presentaremos la fermentación inláctica. Yo comentaré por la importancia de las bacterias en la medicina. Dentro de los yogures hay muchas bacterias. La más conocida o la más hablada se llaman básilos búlgaros. Estas bacterias ya mencionadas permiten la digestión de alimentos o lo facilitan digerir alimentos, la destrucción de células causantes de enfermedades y es una excelente fuente de vitaminas. Yo soy José Ángel Otero Navarro y les voy a explicar acerca de la ruta metabólica de las bacterias para formar yogur. Así como nos mencionaron, los balseros búlgaros cogen la lactosa, que es un azúcar que se presenta en los productos lácteos, principalmente en la leche. Estos en una ruta anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno, muestran cómo acidifican la lactosa convirtiéndola en ácido láctico. Que le otorga ese sabor ácido y cremoso al yogur. Además, que da dos moléculas de ATP o adiodoncín tribofato. A continuación, guerra y guarán. Ok, pasamos a la preparación del yogur. Esto primero tiene como objetivo demostrar un proceso anaeróbico, o sea, en ausencia de oxígeno con la fabricación de un yogur. Los ingredientes son un litro de leche, media libra de azúcar, un yogur de vasito de su preferencia, un trapo o una toalla. Y un sartén. Ok, primero lo que tenemos que hacer es poner la leche en la olla y le agregamos una cucharadita de azúcar. Empezamos a revolver y la ponemos en la estufa a fuego lento sin dejar que hierva. Cuando ya la leche esté en temperatura ambiente o estándar, le agregamos el yogur de nuestra preferencia y tapamos la olla con un trapo. Y lo dejamos en un lugar donde no entre nada de luz sobre 12 y 16 horas. Cabe aclarar que entre más horas esperes, mejor va a ser el yogur y más rico va a estar. Al día siguiente, sacamos la leche y picamos la fruta. Luego de eso, le echamos en un sartén y la cubrimos con azúcar hasta que no se vea. Luego de eso, ponemos a fuego lento a disolver el azúcar hasta que ya no esté. Entonces, lo apagamos y esperamos a que se enfríe. Lo tiramos a la leche o el yogur y lo mezclamos. Y listo, ya tenemos nuestro yogur casero. A continuación, vamos a hacer un yogur. Vamos a hacer un yogur.